Me voy a contarte unas cosas, cositas de amor Cosas bonitas, cosas de dos El día en que te conocí, sentí tu mirar Estabas hermoso y yo lo quería gritar Ahora que estamos molestos, quiero cantarte esta canción Decirte que yo te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón Que te amo, te amo, mi amor El día en que te conocí, sentí tu mirar Estabas hermoso y yo lo quería gritar Ahora que estamos molestos, quiero cantarte esta canción Decirte que yo te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón Que te amo, te amo, mi amor